... Hola, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Has ir a los tonos o no? Sí, que de gente de cuernos no más que los caracoles. Gente de cuernos, los caracoles. Muy bien. ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! Vamos a ver el mar. 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 Vamos a ver el mar.